Era un pueblo muy linda, que aquí muchos hubo, el pueblo era el pueblo de Dios. ¿Dónde está ese pueblo juicioso? ¿Dónde está el que no se va a llegar? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento, ese pueblo ya se cree con el Señor. Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento, ese pueblo ya se cree con el Señor. ¿Dónde está el que no se va a llegar? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento, ese pueblo ya se cree con el Señor. Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento, ese pueblo ya se cree con el Señor. Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento, ese pueblo ya se cree con el Señor. Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento, ese pueblo ya se cree con el Señor. Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento, ese pueblo ya se cree con el Señor. Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento, ese pueblo ya se cree con el Señor. Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento, ese pueblo ya se cree con el Señor. Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento Ese pueblo ya se fue con el Señor Después de tan grande acontecimiento Muchos hermanos desviados volverán Buscarán a los pastores por su reconciliación Por ser tarde a nadie otra que encontrar ¿Dónde está ese pueblo judicioso? ¿Dónde está que no se va a llegar? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento Ese pueblo ya se fue con el Señor Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento Fue con el Señor